Hola, muy buenas noches mi gente, sí, son las 1 de la mañana y estoy aquí haciendo un unboxing de mi alma Wicca, cosas que pedí y tengo en esta cajita, mirad que cajita, más bien con su adornito, su laurel, su escobillita, aquí con un brazo, vino empacada en una caja de cartón, eso como ya va a los datos, pues bueno, ya saqué la cajita y huele, tiene un aroma, wow, estas son unas cositas que pedí yo en Alma Wicca, entonces bueno, quiero abrir con vosotros y enseñaros lo que pedí, por si os gusta lo que hay aquí en esta cajita, os metéis en la página de TikTok o en la de Instagram Alma Wicca y vais a ver un montón de cosas, tenéis, podéis hacer un pedido de 50 euros y gastos de envío gratis, y si bueno, si sois por toda la zona donde yo vivo, pues lo puedes dejar Alma Wicca donde trabajo yo en mi confitería y lo puedes pasar a recoger ahí, allí, así me podéis ver a mí también, claro. Entonces nada, voy a empezar a abrir la caja y os voy a explicar cada cosa que hay y os enseño un poquitín, os explico más o menos como yo lo entiendo, lo que yo pedí, bueno, entonces yo os digo, Alma Wicca y cosas preciosas, si os gusta este mundo, no solo este mundo, porque también venden, pues hay lámparas, hay figuras, ya venden lo que es incienso, perfumes, es que hay un montón de cosas, gente, hay un montón de cosas, entrar en la página de Alma Wicca, de TikTok o Instagram, voy a proceder a abrir mi caja, os lo voy a poner aquí, para que así os podáis ver, estoy aquí en la habitación, bien, eh, es que tiene un aroma, gente, menudo aroma, hay figuras, con su lacito, es que vino, yo os lo digo, ay, mirad, mirad lo que hay aquí, mirad qué preciosidad, mirad, 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 lo estáis viendo, ¿no? con sus cositas, con aquí su tarjetita, bueno, y el aroma, ya os digo, tiene un aroma, bueno, esto es lo que yo pedí, lo que yo veo para mi manera de pedir, como yo digo siempre, y os lo voy a enseñar uno a uno, veis la presentación, con su virutita, su paquetito, su notita, que os la voy a leer, me encanta, me encanta, ahora os lo enseño, eh, voy a apartar, voy a sacarlo de nuevo, mirad qué fondo tengo, a ver mi alma Wicca que me escribe aquí, en la notita. Muchas gracias, Pamela, por confiar en nosotros, espero que este pedido cumpla con tus expectativas, y un poquito más, un abrazo lleno de luz, hasta pronto, me encanta, me encanta, me encanta, gente, madre mía, bueno, ya sabéis lo que me gusta a mí, los micados, los aromas, bueno, pues ya recogí este micado, que es un micado que es de aroma intenso, y, madre mía, tiene que estar rascado abajo, lleva, eh, eh, orange, madre mía, frutas del bosque, flor de arándano, y naranja, y quiero entender esto, es que no, mirad, un olor así, un poquitín cítrico, me encantan los micados, voy a probar este y os lo comentaré, una maravilla, pues esto, tiene un montón de cositas, ya sabéis, ya sabéis que yo voy por el, que me gusta tanto, velas, como los micados, ambientadores, inciensos, pues cogí el incienso del dinero, mirad, incienso del dinero, ah, tiene, pero un montón de incienso, de velas, de velones, de collares, de pulseras, pero un montón de cosas, gente, y cogí el del dinero, es de la casa de los aromas, y, ya sabéis cómo es, mirad, el dinero, también, mmm, varitas, treinta varitas, aromas fin, mirad, 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 bien, el, lo que es, las varitas, treinta, eh, treinta, más el quemador, un quemador, así de madera, para, si puedes ya, así ya puedo meter aquí, tantos, las de la varita, además, mirad, el empacado, con, que es un pompón, una preciosidad, eh, la verdad, es una página que a mí me gusta, porque tiene cosas que te relaja, a mí me gusta mucho esta historia, pues, un montón de olores, un montón de cosas de esta manera, y bueno, puedes ir cambiando, acordaros, alma huica, mirad, precioso, me encanta, pues, como dije, la vela, pues, yo cogí, eh, la vela, una vela exótica, para la salud, bueno, pues, esta la pones, además, siempre te ponen, ahí, por ejemplo, para hacer un conjuro, para, para, para un altar, para que tú quieras, siempre para bien, bien, pues, te pone para la salud, para el dinero, para el amor, para las cosas que tú quieras, y ya te explica, ahí, bien explicado, pues, o le mandas un, un mensaje portito, ¿qué puedo hacer para esto? Pues, ahí te lo explicas tranquilamente, una vela, para la salud, de color naranja, contiene el manual de instrucciones y oraciones, aquí dentro, viene el papelito, os lo voy a abrir, y, lo que tengo que hacer, bueno, pues, para mi salud, a mí me gustaba gole, no, esto ahora sí ha apagado gole, a ver, y quería abrir esto, gente, pero, no quiero pasar a que toda la noche, ay, gente, mirad, todo lo que trae aquí, para que tengáis, ¿cómo lo tienes que hacer? Mecánica de ritual, oraciones que tienes que decir, aquí te va a decir lo que tienes que hacer, lo que necesitas, lo que tienes que decir, luego trae agua o sal, en la etapa de ritual necesitas agua o sal, un símbolo, una imagen, un deseo, una flor o perfume, tierra o sal, y una vela, una mesa de madera, un candelabro de barro, un plato de tierra o sal, un perfume, plata, el símbolo de imagen, cedillas de madera, un vaso con agua, un vaso con verano, esto se lee, interpretamos esto, y lo vamos a hacer, para invocar la salud, tenéis para el dinero, ya os lo dije, para el dinero, para la salud, para la mod, para mil cosas, para lo que tú veas, lo que desees, pues, es que mira, me desprende un olor aquí tan rico, 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 luego, la pulsera, mano de Fátima, por mirar, una pulsera, que me encanta, a mí esta de las manos de Fátima, me encanta, me encanta, me encanta, tengo también el ojo, solo el ojo, es algo que siempre me gusta, a mí las pulseras, ¿veis? precioso, la pulsera, de mano de Fátima, me encanta, me encanta, luego aquí, también deben ser, unas piedras que pedí, a ver, tenía que haber traído conmigo, pues, una pereza, una pereza, quiero decir, un cuchillito, un cúter, aquí, mira, vienen, estas piedrecitas, que son, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho piedrecitas, estas piedrecitas, os voy a contar yo, de que son, viene con su pergamino, cómo no, cómo no, y me va a explicar, de qué trata, cada piedrecita, es un kit de gemas, Capricornio, claro, yo soy Capricornio, Capricornio, mira, familia, agata, bandeada, fortaleza emocional, amatista, mejora la energía, sentimientos de calma y paz, jade rojo, absorbe energía, negatividad, equilibrio, paz, plenitud, tranquilidad, cuarto rosa, cuarto, perdón, nutre el amor, equilibrio emocional, reduce, y suprime la ansiedad, oxidiana, negra, calma, los nervios, sueños, reparadores, y protección, equilibrio, un extra, ojo de tigre, alivia el dolor de la cabeza, espalda y protege el peligroso cuarzo, cereza, energía y curación, barra, selenita, selenita, pureza espiritual y ayuda a recargar las demás gemas, yo el ojo de tigre ya lo usé en un collar y os cuento, a mí me venía súper bien para la cabeza, yo tuve una etapa de mis atrás, de mi atrás que veis que me dolió cada poco a veces, y os lo comenté muchas veces, que no sé si era yo o qué, pero que me venía muy bien el collar que tenía, os lo expliqué muchas veces en un vídeo, y me sentía muy bien porque me pasó la cabeza, os lo cuento, bueno, luego mirad, esta velita que la hace ella, con su aroma, tiene un montón de, de, tiene un montón de, de velitas hechas, con sus aromas, ella hace sus aromas, tiene, ya niña, no podía romper esto, lo voy a tener que romper para que os podáis ver, es que viene también embalado, que no sé qué, huele súper bien, huele como a citronela, a limón, me encanta, como siempre me gustan los olores, pues una velita, tiene un montón de olores, de formas, de éstas, luego, el logo, la bruma corporal, mirad, un frasquito de bruma corporal, que es, que es, la auténtica, la fe ella, almagoica, ay, qué rico huele, huele, madre mía, la verdad que es un olor muy relajante, suave, sabe a frutitas, está riquísimo este olor, eh, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, otra vez que yo, pensaba que venía, la cajita, me encanta, esto sí que me encanta, mi nudo de bruja, mirad, el anillo de mi nudo de bruja, me encanta, esto, el una llena, hay que activarlo, eh, y eso, hay un ritual, que también, eh, alma wicca, os lo va a decir, además, este anillo, viene, para poder, eh, ponerlo más ralando, y más pequeño, mi nudo de bruja, yo tenía la pulsera y me rompió, imaginaros, me encanta, me super encanta, mi nudo, madre, pues me conté una cosa, lo de bruma corporal, dejó un olor riquísimo, eh, es que tiene un olor, madre mía, me encanta, me encanta, y por último, otro paquetito, que este es un paquetito, sorpresa, cuarzo, geota, color, ay, de marruecos, mira, qué piedra más preciosa, un guarzo rojo, me encanta, estoy super contenta, con todo lo que me ha venido, porque, con todo lo que he pedido, me encanta todo, 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 pero madre mía, esto sí que huele bien, huele que alimento, pues nada, pues nada gente, acordaros, alma, hueca, lo tenéis en TikTok, y lo tenéis en Instagram, tiene el teléfono allí puesto, para llamar, podéis preguntar, cuánto vale esto, cuánto vale el otro, escribís mensajes, os voy a contestar, si queréis hacer un ritual, lo que necesitéis, yo, estoy super contenta, con lo que me ha llegado, estoy muy, muy contenta, así que, un beso muy grande, para mi alma hueca, que me encanta, y que, me encanta todo, pero todo, 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 estimigado, es que me, la piedra, la vela, es que todo, es que todo, no sé, sobre todo el mianillo, y la pulsera de Fátima, madre mía, así que nada gente, voy a dejar aquí el vídeo de hoy, porque ya será la metícula mañana, y mañana toca a Jaliana, así que, un beso muy grande, a cada uno de vosotros, por estar aquí, a mí apoyando, mira, mi doña Teca, esta sopa, sopa perdida, y acordaros, de hecho hay un vistazo, a mi alma hueca, ticto, Instagram, un beso muy grande para todos, y más alama.